La Virgen de Guadalupe, es muy importante para los latinos, especialmente para los de origen mexicano, debido a su relevancia en la cultura y la religión. Es considerada la patrona de México y se ha extendido su devoción a otros países de América Latina, convirtiéndose en un símbolo de la identidad y la fe católica de la región. La imagen de la Virgen de Guadalupe, es vista frecuentemente en hogares, iglesias y otros lugares públicos de la comunidad latina, y su festividad es celebrada en muchos países, con procesiones, misas y otras actividades religiosas. El Papa Juan Pablo II, tenía una gran devoción por la Virgen de Guadalupe y visitó la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México en cuatro ocasiones durante su papado. En su última visita en 2002, consagró a México a la protección de la Virgen de Guadalupe y reconoció la importancia de la Virgen en la cultura y religión de América Latina. También oró ante la imagen de la Virgen, y ofreció una medalla conmemorativa de su visita. Además, Juan Pablo II incluyó en su papado numerosas oraciones y reflexiones a la Virgen de Guadalupe, destacando su papel como protectora y consoladora de los creyentes. Es así que, Juan Pablo II tuvo una gran relación de devoción con la Virgen de Guadalupe y reconoció su importancia en la vida y la fe de los católicos latinoamericanos. La Virgen de Guadalupe, tiene un significado muy especial para los mexicanos, los latinos y los católicos en todo el mundo. Según la tradición, se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en diciembre de 1531. Aquí le pidió que construyera una iglesia en su honor. La imagen de la Virgen, que se dice apareció en la manta de Juan Diego, ha sido objeto de veneración por siglos, y tiene un significado simbólico muy importante. Además de representar la aparición de la Virgen María a Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, también se interpreta como un símbolo de la mezcla de culturas e influencias que ocurrió, durante la colonización española de México. La imagen muestra, una mezcla de elementos indígenas y españoles, y se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana y de la fe católica. La Virgen de Guadalupe, es considerada como la patrona de América y su festividad se celebra el 12 de diciembre en México. La Virgen de Guadalupe, es muy importante para los mexicanos y los católicos latinos. Ella es considerada una figura central en la fe católica. Su imagen se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana y de la mezcla de culturas que se produjo durante la colonización española de México. La Virgen de Guadalupe, también se interpreta como un símbolo de la tolerancia y el respeto hacia todas las culturas y religiones. Además, la imagen de la Virgen se ha relacionado con numerosos milagros y ha sido considerada una protectora de los enfermos y de los necesitados. La Virgen de Guadalupe, es considerada la vocación mariana más popular en América Latina y México. Su imagen, es venerada por católicos de todo el mundo, y su festividad es celebrada en muchos países de América Latina. En la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, se ha registrado un gran número de peregrinos que visitan la imagen de la Virgen cada año, llegando a romper récords en algunas ocasiones. Es por esto, que la Virgen de Guadalupe es la figura mariana más popular y querida por los católicos de América Latina.